Cuando los hipopótamos defecan mueven la cola como abanicos para extender su dam. La vida real, este comportamiento se debe a que los hipopótamos son animales territoriales y lo hacen para marcar su territorio en el río Mara en Kenia. 4.000 de estas máquinas productoras de desechos los hipopótamos generan 9 toneladas. De estiércol por día cuando llega a la estación seca, los niveles de agua disminuyen y el estiércol se hunde en el lecho del río, descomponiéndose y produciendo metano, lo que provoca que miles de peces en las cercanías mueran debido al agotamiento de oxígeno, literalmente ahogándolos en excrementos.